Bueno, nos encontramos aquí con este corte de estas personas que se identifican como parte de la comunidad mapuche y el motivo de su corte, según lo han manifestado, es en apoyo a lo que estaba ocurriendo en Bariloche, en Villa Mascardi. ¿Le ha pedido algo aquí el responsable de la trochita, comisario? ¿Pudo hablar con él, con Sepulveda? Recién estuve dialogando con él, lo que manifiesta que bueno, también él se entrevistó ya con la gente que está haciendo esta protesta y le han manifestado lo mismo que te acabo de decir. ¿Se dio intervención a la justicia, al Ministerio Público Fiscal? Ahora se va a la intervención, sí. ¿Ustedes tienen algún otro dato si están haciendo corte en algún otro lugar? Estamos chequeando esa información en este momento. ¿Pueden salir el tren? ¿Lo va a hacer el custodiado? ¿La policía va a acompañarla a salir del tren? Bueno, eso lo estamos viendo porque esto es reciente, así que no te podría decir eso todavía. Y, digamos, ¿ahora qué van a esperar? ¿Que voluntariamente despejen las vías? Se va a tratar de convencerlos de que se tienen que hacer a un costado para que el tren siga trabajando con normalidad y pueda llevar a los pasajeros que tienen... ¿Van a tratar de dialogar con ellos ahora? Claro, sí, sí.